El actor estadounidense visitó el estado de Morelos para grabar escenas de la próxima película Bad Boys for Life. Will Smith visitó este miércoles el municipio de Yautepec, en el central estado mexicano de Morelos, vecino a la Ciudad de México, donde trabaja en un nuevo proyecto fílmico. Will Smith, nominado en dos ocasiones al premio Oscar, Ali en 2001, y The Pursuit of Happiness en 2006, y con cuatro premios Grammy en su haber por su carrera musical, descendió de un helicóptero en una cancha de fútbol en el citado municipio. El descenso de la aeronave fue atestiguado por una veintena de personas, que al darse cuenta de la presencia del actor, de 50 años, se mostraron sorprendidos. Al darse cuenta de la presencia del público, Smith aplazó por un momento su ascenso al vehículo que lo esperaba para su traslado y se acercó a la reja que limitaba el campo deportivo para firmar autógrafos y tomarse fotos con varias personas. Según medios locales, la presencia de la estrella de cine en México se debe a que viene a ultimar algunos detalles sobre de la filmación de la película Bad Boys for Life, una secuela de Bad Boys, 1995, y Bad Boys 2, 2003. A su vez, la Secretaría de Turismo de Morelos indicó en un boletín que Smith grabó escenas para la tercera parte de la saga Bad Boys en la hacienda de Oacalco. La directora general de la Comisión de Filmaciones en la entidad, Alicia Castillo Baraya, citada en el comunicado, precisó que originalmente se grabaría una sola escena en la hacienda de Oacalco, sin embargo. Por la calidad y condiciones del lugar se amplió a tres escenas con el popular actor estadounidense. Smith conserva en Hollywood y ante sus numerosos seguidores en todo el mundo la imagen juvenil de tipo extrovertido y travieso que goza de la fama como si fuera un juego de niños. El actor se casó en 1997 con la actriz Jada Pinkett Smith, con quien forma una de las parejas más influyentes y respetadas de Hollywood. Ambos se negaron a acudir a la ceremonia de los Oscar en 2016 en protesta por la falta de actores negros entre los candidatos a los premios de interpretación de la Academia de Hollywood. Tienen dos hijos que ya han dado sus primeros pasos en el mundo del cine de la mano de su padre, Jada Smith, coprotagonista de The Partsuit of Happiness, y también a Willow Smith, que apareció en Young Legend, 2007. Smith aguarda el 24 de mayo, fecha en la que estrenará la película Aladdin, donde interpreta al genio.